¡Vamos a defender! ¡Vamos a meter al bote! ¡Júntalo, chiquito! ¡Vamos a la estrada! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! ¡No puedes, dos! ¡Acábalo, dos! ¡Dábalo, dos! ¡Vábalo, dos! ¡Vábalo, dos! ¡Vamos, Dash! ¡Vamos! ¡Vamos, Dash! ¡Vamos! ¡Vamos, Dash! ¡Vamos! ¡Vamos, Dash! ¡Vamos! ¡Enderésate, Dash! ¡Enderésate! ¡Ahora hay lucha! ¡D하そして! ¡Gracias! ¡Vamos, Dash! ¡Dajas! ¡Vamos, Dash! ¡Dajas! ¡Ahora hay lucha! ¡Ahora,ágobo!